El de Santurce, Puerto Rico, Wilfredo Gómez, la presentación de Salvador Sánchez, de Santiago Cianguistengo, 126 libras, este joven Salvador Sánchez que naciera hace 22 años, dijo el 26 de enero de 56, 41 combates profesionales, 39 victorias, un empate y una sola derrota en el récord extraordinario de Salvador Sánchez, el referee Carlos Padilla, este es el monarca, el mexicano Salvador Sánchez y su retador de Puerto Rico, Wilfredo Gómez, y aquí arranca la batalla de los dos pequeños gigantes, vamos a seguirla con toda la atención que merece. Cuatro centímetros más alto y obviamente mayor el alcance del mexicano Salvador Sánchez, que se está enfrentando hoy al adversario más peligroso que haya tenido a lo largo de su carrera, pero también nos parece que Wilfredo Gómez está enfrentando al hombre más peligroso en toda su carrera profesional, una pelea que se antoja muy nivelada y desde luego sensacional. El referee es Carlos Padilla, nacido hace 47 años en Manila, Filipina. Un hombre que ha referiado importantes peleas, cuidado con esa derecha de Wilfredo Gómez, pasó rozando por la punta del mentón de Salvador Sánchez. Y decimos cuidado porque es un hombre de tremenda pegada, este Wilfredo Gómez nacido hace 25 años casi ya en Santurce, Puerto Rico. Bien, bien cubierta su mandíbula, levantado el guante derecho Wilfredo Gómez, que pronosticó una victoria por un caos en el octavo episodio. Ahí entró fuerte la derecha y a la mano en la ciudad, Wilfredo Gómez, conectado por una andanada de Salvador Sánchez. Se levanta y anda flojo sobre las piernas de Wilfredo Gómez. El referee le aplica la cuenta de protección y viene por él el mexicano. Otra derecha fuerte y aquí en la esquina, en la propia esquina de Salvador, golpes de ambos puños, pero no debe entregarse ni confiarse la derecha fuerte de Salvador Sánchez, que lo caronea y lo bota. Otra derecha fuerte de Salvador y retrocede Wilfredo. Lo vuelve a tocar con la mano izquierda, violentamente, y ahora la derecha y a punto está de mandarlo otra vez a la lona, Salvador Sánchez. Y lo trae a afilar a corte en una andanada bárbara en este primer episodio. Tratando de terminar en este mismo primer asalto, Salvador Sánchez, sobre un hombre que está todavía lastimado en la acción del primer episodio. Se va veloz sobre las piernas, torpes piernas de Wilfredo Gómez, y ahí lo sigue y le vuelve a meter la izquierda y lo lleva por todos los rumbos del palilátero en una ofensiva verdaderamente brutal, cuando quedan unos cuantos segundos para que suene la campana. Y vaya un primer episodio. ¡Se acabó! ¡Se acabó el round! La caída de Wilfredo Gómez, el último golpe fue un tremendo izquierdazo, y todo el primer episodio anduvo Wilfredo Gómez en la cuerda floja. Aquí arrancó la acción del segundo round. Trata de reaccionar el puertorriqueño a base de su pegada, está tirándose a matar, como luego dicen, jugándose el todo por el todo. Lo recibe con izquierda y remate de derecha Salvador Sánchez. La acción transcurre en una esquina neutral y está tirando peligrosamente sus golpes. El puertorriqueño Wilfredo Gómez, herido en el centro de su amor propio. Una pequeña cortada tiene Wilfredo sobre el ojo derecho también. Muy breve hasta ahora este percance, aunque tiene ya inflamado el fábulo derecho. Entra la derecha y la izquierda y otra vez, retiqueteando a dos puños, Salvador Sánchez, que se ve sereno, tranquilo y señor, el peleador de Santiago, Santiago y Sergio. Cortoco se va hasta el otro lado de las cuerdas después de fallar esa izquierda. Wilfredo que después la mete duro a los bajos, pero tira a los bajos y se descubre arriba y Salvador, ni tarde ni cerezosos, descarga los dos cañones sobre el rostro del peleador de Santurce, Puerto Rico. Un hombre que nunca, nunca ha sido derrotado en su carrera profesional. Además de inflamado el fómulo izquierdo, está bastante lastimado, perdón, el fómulo derecho de Wilfredo Gómez. Las huellas de los ganchos y de los rectos de izquierda también de este Salvador Sánchez, el hombre que está hablando con los puños después de que Wilfredo Gómez habló con la boca y vaya manera de hablar. Aquí en su propia esquina Salvador, defendiéndose muy bien, en la mejor de sobre todo, la decisión y las ganas de Wilfredo Gómez, que es violentamente, por golpes de derecha y de izquierda, de parte de Salvador Sánchez. Ahí cambiando metralla los dos y también Wilfredo Gómez, en este cambio de golpes, consiguió algunos bastante sólidos y aquí el pabellón deportivo en Las Vegas es un volcán en plena y absoluta distancia. Buena derecha de Wilfredo Gómez. Salvador retrocede hasta su propio... Aquí por abajo la derecha de Wilfredo Gómez y luego tira arriba, pero se fue a tiempo Salvador Sánchez, que mete las manos, que se repite, cambia para arriba y se está reponiendo el de Puerto Rico cuando quedan unos cuantos segundos para terminar la acción de este round. El número dos de una gran pelea. Desde que suena la campana, que aquí acaba de sonar Wilfredo Gómez, y aquí empieza la historia del tercer episodio, y sale buscando ahora el knockout. Este es su recurso fundamental, el pegue, el pón, Wilfredo Gómez. Bien, la defensa de Salvador Sánchez, con gran sentido, con una gran instrucción, con un admirable manejo de la distancia. No creemos que tenga ninguna necesidad Salvador Sánchez de ponerse a cambiar golpes con Wilfredo Gómez. Él tiene la manera de trancearlo y la oportunidad tiene que buscarla para descargar los golpes de solitos, podrían traer el desenlace rápido, según se vislumbró en el primer episodio. Ahí Wilfredo Gómez ha metido de izquierda, arriba y abajo, con una gran fuerza. Golpes cuyo efecto acusó Salvador Sánchez, indudablemente. Cuidado, porque el pegue de Wilfredo es de temerse, y muy de temerse. Viene otra vez a la carga el puertorriqueño. Le mete otra vez la izquierda y contesta también con una potente izquierda Salvador Sánchez. Pero le han metido demasiados golpes en lo que va de este tercer episodio al hombre del pantalón azul, el de Santiago Ciancicengo Salvador Sánchez. Está crecido Wilfredo Gómez a esta apertura del tercer episodio. Y ahí, la izquierda de Salvador, con poco, lo vuelve a mandar a la lona. Y exactamente en el mismo lugar en donde Wilfredo cayó en el primer episodio. Evitar que le llegue a la media distancia, esta debe ser la táctica de un hombre que puede hacerlo con su boceo y con su ventaja en alcance. Entró otra vez la izquierda de Wilfredo abajo, y peligrosos los remates arriba con la derecha. Fuertes se dieron los dos con la mano izquierda, y ahora repite Salvador, y estrella una violenta derecha, y vuelve a la carga Wilfredo jugándose otra vez. Es todo por el todo, y la pelea se tiene un tono diabólico a la altura del tercer episodio. Y parece que no van a 15, sino 15.000 a 6, pero los dos están tratando de aniquilarse recíprocamente. Ahí el grito de México, 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 animando a Salvador Sánchez, que sigue viéndose presionado por Wilfredo cuando va a terminar ese cachorre episodio. El hecho de Wilfredo Gómez, prácticamente encerrado, parece que tiene un limón abajo del cómulo derecho, y así arranca este cuarto episodio. Ahí lo tiene usted, frente a frente, en una pelea verdaderamente extraordinaria y sensacional. Salvador Sánchez ha resistido hasta ahora golpes durísimos de Wilfredo Gómez en una parte del segundo round, y también en el tercero, pero cuando ha conectado Salvador, ha habido diferencia entre lo que puede lograr el puertorriqueño y lo que hace el mexicano con su pegada. Una relajante derecha de Salvador, que estrelló con el ojo izquierdo de Wilfredo Gómez. Prácticamente cerrado, como ustedes pueden ver, el ojo derecho de Wilfredo Gómez. Lo persigue por todas partes, ahora no lo ha podido encontrar. Salvador está haciendo la pelea adecuada, retorceando sobre las piernas y tratando de establecer distancia para sacar partido de su mayor alcance. Eso es, esa es la táctica, ese es el camino por parte del mexicano Salvador Sánchez, defendiendo esta noche, frente a un temible retador, su corona mundial de la división. ¡No! Magistralmente conectada, esa derecha de Salvador Sánchez. En una combinación de tiempo, coordinación de tiempo, de espacio y de distancia, verdaderamente perfecta. Ahí la izquierda de Wilfredo Gómez. Cada vez aparece más desfigurado el rostro de Wilfredo Gómez, sobre todo en todo el sector derecho. Con ese pómulo, extraordinariamente inflamado ya. Pero véanlos expresionar, impenido por su orgullo, por su amor propio, de un hombre que nunca, nunca ha conocido la derrota. Y que no quiere bajar derrotado, y no quiere desmentir, sobre todo, todas las tabladas que estuvo lanzando desde que esta pelea fue concertada. ¡No! 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 Wilfredo Gómez, un hombre que ha noqueado a ocho peleadores mexicanos, a nombre de los cuales Salvador Sánchez está tratando de tomar desquite esta noche. Aquí en la propia esquina de Salvador transcurre esta escena que están viendo, y sigue metiendo sus golpes, alternando izquierdas con derechas, y lo mismo abajo que arriba, el puertorriqueño Wilfredo Gómez, cuando se acerca a su final, este que es uno de los sensacionales episodios. El cuarto round de esta pelea ha sido sensacional. La atención que le dispensan a Wilfredo Gómez en la esquina, y ese ojo derecho, verdaderamente desfigurado su rostro. Aquí están ya en el quinto round del combate, haciendo gala y alarde de su extraordinaria, condición física Salvador Sánchez, con 47 increíbles segundos de recuperación. Presionando duro, como decíamos a ustedes, impulsado por su amor propio, el puertorriqueño Wilfredo Gómez. Bien, cabeceó a tiempo y se fue a tiempo también de aquel lugar, al hilo de las cuerdas, Salvador Sánchez. Para el contragolpe, meter la derecha y la izquierda, pero está encelado, está engallado Wilfredo Gómez. Vuelve a la carga, aquí lo ven venir, sobre un Salvador Sánchez, que se sale de la línea recta con paso de lado, hacia la izquierda o hacia la derecha, y con cierta gerencia, hacia su propia esquina, cerca de la cual está. Amenazante, fiero, la avanza Wilfredo Gómez, el hombre que busca la corona del mexicano. Ahora escuchen ustedes el coro mexicano, de Sánchez, 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 porque también, también de Santiago, que han intentado, soplan aires de entusiasmo para Salvador Sánchez. Bien, el lado izquierdo de la cara de Wilfredo, empieza a desfigurarse, y trabaja a la distancia, y con la mano izquierda, espléndidamente, Salvador Sánchez. Este ha sido el menos turbulento, de los rounds de una pelea, que cuando termine este episodio, estará al cabo de su primer tercio. Metió fuerte ahí una izquierda abajo, Wilfredo Gómez, que había obligado a retroceder, y a irse rápido de la distancia de peligro, Salvador Sánchez, que viene otra vez, rumbo a su propio estilo. ¡Vamos! 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 Hacia atrás, y lo está cazando Salvador. Vuelve a hacer la derecha Wilfredo, pero aquel Ponce, que hacía el trago, en la división Supergallo, parece que no da, los mismos resultados, en esta división Pluma, lo cual es lógico, es natural, y ahora una tanda de izquierda, y un remate con la reja, de Salvador Sánchez, y aparece sangre, con el lado izquierdo de la cara, de Wilfredo Gómez. Seca derecha, de Salvador, y otra más, y de tupe con las dos, y no sabe ni cómo taparse, y se defiende ambicioso, cuando sona la campana. Wilfredo Gómez, cuando arranca el sexto episodio. Es una masa grotesca, el rostro de Wilfredo Gómez, no lo van a conocer, ni sus familiares, cuando regrese a San Juan de Puerto Rico. En los últimos momentos, del quinto episodio, la sombra del knockout, fue una amenaza, sobre Wilfredo Gómez. soltó las manos Salvador, y las pasó de veras duras, de veras amargas, el puertorriqueño. Habrán ustedes observado, y se habrán impresionado con nosotros, por el aspecto que tiene el Estado, que guarda, ese tumefato, y desfigurado rostro, de Wilfredo Gómez. Pero el corazón lo mantiene entero, y vuelve a ir a la carga, buscando por las cuatro esquinas, y por todos los rumbos, de ese amplísimo clavidátero, a Salvador Sánchez. Salvador está actuando materialmente, ha recibido algunos golpes, es cierto, pero hay que tomar en cuenta también, el nivel y la categoría, de su contrincante. Y habiendo recibido buenos golpes, ha demostrado también, su resistencia, para la pegada de Wilfredo Gómez. Ahí, otra vez. Los jumps de izquierda, y el remate con la derecha, pero mientras más duro le dan, más de frente, y de firme ataca, Wilfredo Gómez. Están por cumplirse dos minutos, en la acción de este episodio. Se mete en una esquina neutral, Salvador, y ahí sale presionando, Wilfredo Gómez, sobre la nuca, del boxeador mexicano. Este refe, y Carlos Padilla, fue el hombre que recibió, el combate de Larry Leonard, y Roberto Durán, en Montreal, el 20 de junio, del año pasado. Ahí los dos, cambiando metralla, en la esquina, de Wilfredo Gómez. Está deslizándose ya, hacia la campanada final, este nuevo round, en el curso de una estrujante pelea. Lo mantiene a distancia, tirando de izquierda a Salvador, y luego se va por izquierda, para no darle distancia, para no presentar un blanco inmóvil, cuando quedan ocho segundos, para que termine el round. La pelea que se acaba acabando, en el primer asalto, llegó al séptimo, aquí arranca, round siete, Salvador Sánchez, el hombre del pantalón azul, y los zapatos blancos, frente a su peligroso retador, el puertorriqueño, Wilfredo Gómez, que ahí, por toda una derecha, con las peores, intenciones del mundo. Pero, el golpe, se perdió en la atmósfera, de este pabellón deportivo, de los 10, de esas palas, aquí en Las Vegas, Nevada. Ahora presiona Salvador, y se mete, en una esquina neutral, Wilfredo Gómez, que se lleva, una apuñalada de izquierda, a la región hepática. La repetición de ganchos, abajo, por parte, de Salvador Sánchez, que ha cambiado de táctica, en este séptimo episodio. En lugar de dejarse llegar a Wilfredo, él se puso a la carga, en el arranque, de ese round número 7. Vuelve ahora, a la carga, Wilfredo Gómez, disparando una serie de izquierdas, con las que llegó, pero sin potencia, hasta el rostro, de Santiago Tianguiseng. La mano izquierda, de Wilfredo, abajo y arriba, y preparada a la derecha, martillada, para un remate, que hasta ahora, no se ha producido, cuando menos, en la plenitud, que está pretendiendo, y buscando, el puertorriqueño, que ahora sí, conecta un par de golpes violentos, una derecha, y una izquierda, golpes, de los mejores, que ha logrado hasta ahora, el retador puertorriqueño. con la derecha, con la derecha, otra más, de parte de Wilfredo Gómez, en la acción, de este séptimo episodio, lo para, estirando la izquierda, y remata, dos veces, con la derecha, Salvador, pero soltó también, una derecha, con intenciones criminales, Wilfredo Gómez, la emoción, que no decrece, el volcán, que sigue, en erupción, violenta, a estas alturas, en el séptimo round, del combate. Los dos se dieron, esa izquierda de Wilfredo, timbró materialmente, a Salvador, pero hasta ahora, Salvador, ha eliminado, golpes de un hombre, que tiene fama, bien sentada, fama, de ser un tremendo, noqueador. Los dos ojos, de Wilfredo Gómez, prácticamente, cerrados, de todo, de todo, a todo, pero sigue, derrochando, fieleta, y gasta, y amor propio, sobre este colgétero, y también, peligrosidad, porque el ponche, es la moneda de oro, que puede cambiarse, en cualquier momento. La opinión de ustedes, el séptimo, ha sido el mejor round, de Wilfredo Gómez, en lo que va, de la pelea. Sin embargo, si le pusieran a Wilfredo, un espejo en frente, él mismo, se asustaría, de su figura. Totalmente cerrados, los dos ojos, los pómulos, inflamados, desesperados, en la esquina, y ahora, ahora, a la acción, del octavo round. Ni siquiera, se escuchó la campana, pero ahí están, frente a frente, en ese, que es ya, el octavo round, de la pelea. atacando, con toda su fiereza, Wilfredo Gómez, y ahí conectó, una larga y potente izquierda. Pero, como tantas veces hemos dicho, Salvador, ha demostrado, tener la capacidad, de aguante, necesaria, para el calibre, del pon, de un hombre, que ha ganado, 32 peleas, por knockout. Hábil defensa, exhibió ahí, Salvador Sánchez. Anda desesperado, desbordado, Wilfredo Gómez, sabiendo que el knockout, es su única posibilidad, en esta pelea. No tiene que confiarse, no debe de aflojar, por ningún motivo, Salvador Sánchez, al contrario, tiene que apretar, y tiene, que no dejarle la iniciativa, a su retador, por su requeño. Ahí inició, una serie de izquierdas abajo, y ahora, él se lleva, izquierda abajo, izquierda arriba, y un óper, derecho bárbaro, también, conectado, por Salvador, y cuando suelta, las manos, Salvador, domina la escena, y pone, en las primeras condiciones, a Wilfredo Gómez, pero eso es lo que tiene que hacer, tiene que soltar las manos, y en ningún momento, dar facilidades, él hace, mucho más daño, con su pegada, que Wilfredo, con la suya, y ahí, le va a tener que parar la pelea, y el rey se interviene, y lo manda a una esquina neutral, y le va a aplicar la cuenta de protección, pero ya no se para, se levanta Wilfredo, y ya, no sigue la pelea, y ha ganado, por knockout técnico, en el estado, el mexicano, Salvador Sánchez, una, maravillosa pelea, y una brillantísima defensa, de su corona mundial, de peso pluma, así, así se habla, con los puños, y así se queda callado, un hombre que estuvo desbordado, en su salvadoría, así está siendo, y salvo en hombros, Salvador Sánchez, y salvo en hombros,